Wrestling has more than one Royal Family It's a small tour, a small blog, and we'll see what there is and what it offers this beautiful shop during the last week so join us We have several screens and consoles to play the new game which is the W2K23 There is a lot of room to enter and well, maybe later we'll enter who knows but now we're going to see if I didn't hear much I had to have a microphone but I didn't have to buy and there is a lot of music around and there is also a lot of people talking about There is a lot of room to buy to buy It's gigantic It's enormous And now we're going to see this all at 12am and now it's at 12am and it's at 12am and it's so much Master Gambia W Race I like this I remember seeing the character of the selfies of Fury but I liked it when the men took me off the phone and took me off Yeah Yeah It's just that logo right there That logo But the sweater is black And it's all the rest of me Yeah Look Look at this Here we have a jacket There's the clothing road And one of my favorite It is this Pero bueno, seguimos. Por aquí tenemos... Kuro y Undertaker. Además, obviamente vaya a What The Man Show. Esta show será justamente después de SmackDown y Hall of Fame. Undertaker hará su show en donde el men hace un monólogo y cuenta sus historias de la lucha libre. Ahí tenemos la urna, el ataúd, el supermero de Taker... Ok. No sé si se me escucha, pero esta es la entrada de la Superstore, como veis. Muy bonito. Buenas noches. Barstlemania, matizado con Hollywood, color dorado. Tienen unos más sombreros, matizados de Barstlemania. Una pena que este año no vendan el sombrero de cowboy, como el año pasado. Y además, lo perdí en mi viaje porque tenía tanta prisa que se me fue la olla. Pero al menos venden un sombrero. No es como cowboy, pero sí que es un sombrero. Este álbum, la verdad que me mola mucho. Primero que todo, tenemos la cartera de WrestleMania. Aquí están los hosts, el Miss y Snoop Dogg. ¿Es el host? No, no sé. Y por aquí tenemos ya las rivalidades y los combates que se darán. Tenemos la cartelera de este WrestleMania. Y además, por aquí tenemos todos los WrestleMania de la historia. Desde la edición número 1 hasta la edición número 39, que es la más actual. Estos son los inducidos. Stacy Kibler, Rey Mysterio, y también se ha inducido el árbitro Tim White. Este del japonés, ¿cómo se llamaba? Y este men, no me acuerdo quién era. Ok, ahí está. Esta sección mola mucho. Aquí están los campeonatos, las réplicas. Bueno, vamos a ver ahí al fondo el campeonato mundial peso pesado. Tenemos por ahí el campeonato indiscutido, el spinner belt. Tenemos un montonazo de campeonatos intercontinental, el universal rojo y el universal azul. Tenemos el campeonato femenino de Rome. Hay un globo de cinturones. Y lo que sí sé es que son carísimos. O sea, tanto la tienda oficial online como en la física valen un montonazo, como 400, 500 dólares más o menos. Pero bueno, hay que decir que mola mucho. Más mercancía con temática de WrestleMania, como vemos. Ahí está la cadena de WrestleMania. Por ahí con piñones. Muy bonito. Mira, aquí tenemos un vaso para poder disfrutar de nuestros refrescos. No está. Me gusta. Esto para disfrutar de una buena cerveza. Aunque a mí no me gusta la cerveza, pero bueno, para quien quiera ver cerveza, aquí está. WrestleMania. Aquí va a tomarse unos chupitos de tequila. Está muy bien. Me gusta. Y aquí tenemos... Ah, esto es como un shaker para el gimnasio. Wow. De WrestleMania. Mola, mola mucho. Aquí tenemos peluches. Tenemos aquí a Juan Juan, Becky Lynch, King Rock Undertaker, Seth Wallings, y demás. Y ositos de peluche. Rock versión maquera. Mola. Está cool, está cool. Aquí tenemos el cuadrilátero de W. Si queréis jugar con ello. No sé cuál es la verdad. Funko Pop. El Funko Pop, eso es. Funko Pop Pop. Muchísimo este skate. Me gusta. En fin, continuamos. Por aquí tenemos el maletín. Vieron el banco. Un campeonato. Tenemos un maniquí. Como The Undertaker. Otro como el Hustle Mania. Ghost Hollywood. Tiene temática de cine. O sea que estamos en la playa del cine Hollywood. Lo vamos a ver, señores. Lo vamos a ver. Creo que tenemos por aquí maniquís. Vestidos de diferentes castakes. Ya. Un maniquí como William Hart. Un como Mr. Perfect. Por aquí otro como el trabajador Barbarian. Otro como Sabio Vega. lo que más me mola de las en este año sin lugar a dudas es el lowrider de Eddie Guerrero con la camiseta de Dominique y Luia Wheatley encima, I am your mother, fíjense la chulada de este carro, es un roler, brilla, brilla muchísimo, a mí encantaría que Dominique este año entre en WrestleMania con el lowrider y ya de paso con el tema de Eddie Guerrero, sería el mejor como mental hacia su padre de verdad, mola muchísimo lowrider con este cartel de WrestleMania con su Hollywood y hablando de Eddie Guerrero, hablando de Eddie Guerrero, podemos ver aquí, sus botas, sí, estas son las botas que usaba Eddie Guerrero, me parecen unas botas más hermosas de la lucha de Lío Profesional, es color dorado y tenemos ahí el campeonato indiscutido, el que ganó en Nueva York del año 2004 ante Brock Lesnar, mola pero muchísimo sí, primero el lowrider y luego ahí tenemos las botas y el campeonato muy discutido y bien, ya para rematar, tenemos por aquí un cop-ops, sí, puros, un cop-ops, puras figuritas, donde está con las super estrellas de la O.A. y finalmente esto la empresa que le hizo competencia a la O.A. a finales del 90 la empresa que le hizo competencia a la O.A. a finales del 90 y luego mola el logo de Wadon es porque se veía cada lunes en esa empresa y el logo está en esa empresa World Championship, mola mucho entonces, como veis, esta es la Superstore de WrestleMania 39 tengo que decir que la había pasado en Dallas, Texas, la del 38 era más grande y en lo personal me moló más siento que estaba más currada pero bueno, al menos tengo que decir que algo bonito que tiene esto es el lowrider de Eddie Guerrero con esas botas y también con el campeonato mola, mola, mola muchísimo así que bueno, para cualquier fanático que quiera venir aquí está el Barcelona Superstore que está justo al lado del Crypto.com Arena hay productos, vamos, de todo tipo tanto camisetas como campeonatos como Funko Pops y demás así que bueno, espero que os haya gustado mucho este tour por el Superstore de W si es así, dejad un like en este vídeo compártelo con tus amigos y suscríos al canal si aún no lo estáis os mando un fuerte abrazo y ya nos veremos en el próximo vídeo chao, chao